El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que la desinformación, el nacionalismo de vacunas y la falta de solidaridad global están permitiendo que el COVID-19 siga extendiéndose. Los muertos por la pandemia del COVID-19, una de las peores de la historia, alcanzaron hoy, 1 de noviembre del 2021, los 5 millones, según confirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para quien ese dato supone un fracaso mundial. Guterres añadió que esa cifra devastadora muestra que el mundo está fracasando, pues mientras los países ricos están administrando terceras dosis de vacunas anti-COVID, solo un 5% de la población africana está vacunada. El objetivo, recordó, es lograr que antes de finales del año, al menos el 40% de la población de todos los países del planeta esté vacunada y que ese porcentaje ascienda al 70% a mediados del 2022. A nivel global, casi un 50% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna anti-COVID, con más de 7.000 millones de dosis administradas, pero ese porcentaje cae al 3,6% en las economías de bajos ingresos. Casi 2,3 millones de las muertes por COVID-19 se produjeron en América, la región más golpeada por la pandemia, mientras que el 1,4 millones se registraron en Europa y 693.000 en el sur de Asia. Otros 300.000 decesos fueron registrados en Oriente Medio, 150.000 en África y 129.000 en Asia Oriental. Los contagios registrados por la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la pandemia ascienden a 246 millones, 93 millones en América y 76 millones en Europa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.